hola amigos de las redes hola amigos de youtube qué tal estáis yo soy Paco Mike Alfa y esto es el lunes de la lucha hoy vamos a jugar a un juego de peleas muy bonito juego de peleas que se llama bueno sin más dilación le doy ya que se llama air gates air gates god bless the green no sé si se dice air gates no sé si se dice air guides no sé cómo se dice porque bueno un juego japonés de peleas y como veis ahí está cloud strife eso significa que hay luchadores de final fantasy de la saga final fantasy creo que concretamente de final fantasy 7 nos dice aquí la wikipedia air gates del alemán air gates ambición cuyo título completo es air gates god bless the ring que dios bendiga dios bendiga el ring el cuadrilátero es un juego de lucha 13 desarrollado por dream factory y distribuido por nanco en el 98 1998 para la plataforma arcade para las arcades van por las maquinitas luego fue lanzado para la consola playstation y distribuido por square company en 1998 posteriormente fue publicado en 2008 en la playstation network de por square enix pues nada no lo creeremos micros desarrolla de dream factory distribuido por nanko para arcades por play this days por playstation no para playstation en square y en japón square electronic cards en norte américa y square en territorio para europa dirigidos por seiichi yishi arte el el que hace los diseños este Tetsuya Nomura, parece ser, dice aquí, artista, pues nada, nos lo creeremos y poco más que decir. Dice, quizá la característica más notable del juego es la inclusión de los personajes de Final Fantasy VII, Cloud Strife, Tifa Lockhart y el subjefe final del juego, Django, parecido a Red XIII. Son seleccionables en las versiones arcade y de PlayStation. En adición a ello, Sephiroth, Yuffie Kisaragi, Vincent Valentine y Zack Fair, Fire, fueron incluidos en la lista de la versión de PlayStation. Pues nada, pues vamos a darle directamente, no hay mucho más que decir, a ver si esto va bien, a ver que lo coloque por aquí, ahí estamos, quito esto de aquí y le doy a esto, vale, iniciamos el juego, lo voy a jugar en una PlayStation 3, uy, que no se me ve, ahí, una PlayStation 3, creo, creo que se escucha bien. Aquí, si me acerco un poco más, un poco de movimiento, eh, y nada, aquí, bueno, tengo la cámara un poco, bueno, está bien, está bien, ¿no?, para que vamos a cambiarlo. Si no me equivoco, es 16 novenos, porque vamos a jugar la versión de Estados Unidos, como bien habéis visto en la miniatura. Y nada, a ver qué tal es, esa intro, a mí se me debe de estar escuchando bien, espero, sí, el sonido del juego también bastante bien, ahora bastante ruidoso. Y nada, vamos a jugar, a ver, creo que ahora veremos los personajes. Este juego me sorprende, porque no es muy conocido, eh, yo no sé si es bueno, es malo, lo voy a descubrir ahora mismo, pero me da la impresión de que debe ser malo, porque no es muy conocido. Ahora, eso, de eso nunca te puedes fiar. Creo que lo te he puesto, 60 FPS, creo, a ver, voy a confirmarle. Sí, 60 FPS, correcto. Y vaya intro, ¿no? Bueno, nunca apimbe de la suya. No soy yo el mayor fan de la saga, de la saga Final Fantasy, me he pasado alguno, he terminado el 10, he terminado el 7, he jugado bastante, 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 muchísimo del 6, pero no soy yo el mayor fan. Bueno, cuidado, aquí tenemos aquí, God bless the ring, el modo este, luego tenemos aquí un brand new quest, The Forsaken Dungeon, una vez que entres en el modo quest, no podrás volver al menú este, y perderás todos los datos perdidos. Recomendamos guardar los datos antes de tomar esta decisión. Y vale, aquí tenemos, cuidado, minijuegos, batalla, battle runner, bueno, y esto, pues habrá que verlo, eh, habrá que verlo, eh, habrá que verlo, a ver qué es lo que tiene, eh. Y bueno, he tenido que darle un momento a... Vamos a darle a Aircades, God bless the ring, el modo, creo que el modo arcade, otros sonarán minijuegos, luego los probamos, antes de acabar, y a ver qué nos ofreces aquí. Juego. Ojo. Vale. Muy bien, pues, Aircades, y sin más dilación, yo creo que vamos a darle a arcade, ¿no? Tenemos versus, prácticas, opciones, y a ver, pues nada, directamente arcade mode, arcade mode, skate mode, a ver qué personajes tenemos. Tenemos la mano de Dios, cuidado. Ophan, Lissuwen, y 55 segundos, Dashirinova, Sasuke, Prince, Doza, Jojo Joko, Ho, Cloud Strife, Tifa Lockhart, Sephiroth, Handai Han, y la mano de Dios. Bueno, pues, vamos con Tifa, ¿no? Cuidado, aquí, arcade, PlayStation, Control 1, Control 2, PlayStation, y modo de control. No sé. ¿Debería darle a modo PlayStation? Vamos a darle a modo PlayStation. A ver, no sé lo que es la diferencia. ¿Vale? Estamos dándole ahí con Tifa. ¿Qué puede ser? ¿Y ya estamos al lío? Vale. Y eso, patada, patada. ¿Vale? ¿Vale? Muy bien. Puño, puño, puño. ¿Y magia? Esto. Perfecto. Esto es magnífico. A ver, ¿y los analógicos para qué sirven? Uy, esto es. Esto es para saltar aquí, imagínate. Ah, qué guay. Vale. ¿Y esto para qué sirve? Para agacharse. Uh, qué guapo, ¿no? Oye, este juego es la mejor de lo que puede ser. Yo no veo el problema a este juego. Bueno, es un poco locura, pero me gusta el rollo 3D. ¿3D? Ah, que se note bien que es 3D, ¿eh? Oye, juegazo. Yo ya, ya he decidido. No necesito más. Juegazo. La música de Final Fantasy. ¿Qué más le podemos pedir a esto? No quiero más. No quiero más. Se acabó. Ya no quiero jugar más. Uh, y que ahora hay otro escenario. Toma. Toma, magia. Toma. Toma, magia. Puedo echar de... Fuera de crisis. Oye, este juego está espectacular. ¿Puedo agarrarte o algo? ¿Por qué? He estado todo el rato con la patada de relámpago. No. No. Hija de... Hijo. Oye, este juego es mucho mejor de lo que yo esperaba, ¿eh? Lo estoy jugando ahora por primera vez y me parece... Buenísimo. Tito ti, 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 to, ti, ti, to, ti, to, ti, 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 to, ti. Uy, la mano de Dios. Cuidado. Toma. Toma. ¿Qué? ¡Que me tiro una bomba! ¡Una granada! ¡Pero Tifa, por favor! Vale, buena. ¿Puedo yo aquí mezclar cosas? ¿Puedo tirar? ¿Y hacer algo? No lo sé. ¡Toma, señor! ¡Toma, magia! Espectacular, ¿eh? ¡Eh! ¿Eh? ¿Y dónde vas? ¿Dónde vas? ¡Chuchok! ¿Dónde vas? ¡Pero, Chuchok! Estoy aquí. Estoy aquí y quiero subir. ¡Chuchok! ¡Fuera! ¡Aquí me... ¡Pero, pero, pero! ¡Venga! Estoy aquí abajo, venga. ¡Venga! ¡Fuera! ¡Yo veo esto impresionante, ¿eh? Yo no le veo fallas. No encuentro fallas en su lógica. Que decía... Maluma Baby. Creo. ¡Uy! ¡Que se cree monje! ¡Toma! Yo quiero hacer algo diferente, pero tampoco es que tenga muchas opciones en el juego. Ahí, también. Le veo, le veo que la cuestión es esa que... Tampoco tiene mucha variedad. ¡Ah! ¡Ah! ¡Mira! Ahí tiene los agarres. Pero esto es Tifa. ¿Esto es Tifa? ¡Una locuela! ¡Madre mía, Tifa! ¡Tifa! ¡Te queremos, Tifa! ¡Te queremos! ¡Tifa! ¡Eres la más grande! ¡Buena, buena experiencia! ¡Buena equipe! ¡XP! ¡Toma! ¡Uy! ¡Esta es policía! ¡Acapa! ¡No! 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 ¡No iba en serio! ¡No iba en serio! ¡Maldita! Bueno, yo hago eso y con eso vale. ¡Toma! Entrada por bajo. Tocó balón. ¡Vamos! ¡No! ¡No! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Cuidado! ¡Que se empieza a complicar la cosa! ¡Pero esto es maravilloso! ¡Menudo vagazo! ¡Ahora que me estoy dando cuenta! ¡Tengo puesto un delay al... No sé yo si... ...se está escuchando bien! ¡Espero que sí! Bueno... Servirá esto si no como prueba. Si va bien pues... ¡Para la! ¡Tifa! ¡Tifa! ¿Quieres hacer otra cosa? Aparte de esas pedazos de patata que pegas. ¡Toma! ¡Uy! ¡Madre! Creo que puedo cargar el superataque este. ¡Y que tiene persecución! ¿Esto qué es? ¡Pero qué... ¿Qué es que ha pasado ahí? Estoy flipando en colores. Flipando... ...a todo gas. Con lo benno. Flipante onda vital. He perdido la oportunidad de decir onda vital mil veces. Vamos, onda vital. Onda vital. ¡Y onda vital! ¡Onda vital! ¡No! ¡Ve! ¡Dale! ¡Dale! ¡De cabeza! ¡De cabeza, Tifa! ¡Buena! Increíble. ¡Buenísimo! ¡Buenísimo! Por aquí tiene más lo de onda vital que entonces vendrá algún peruano a decirme... ¿Qué? Peor día de mi vida. Me he encontrado... ...con un español... ...diciendo onda vital. ¡Eh! Vamos, pues yo no hago otra cosa. Hay que pegarle patadas... ...muy bien. Tifa usando las piernas. Tifa... Tifa la da bien a las piernas en el gimnasio. No... No se... No salta el día de piernas. El press de banca... ¡Tope! ¡Cuidado! ¡Sasuke! ¡Migue! Un tío de aquí, secret ninja. Tifa, quieres hacer otra cosa. Aparte de... ¡Eso! ¡Ya, ya! Estamos aprendiendo... Tiene pocos movimientos, ¿eh? El juego. Yo creo. ¡Vamos! Siempre hace lo mismo, amiga. Tifa. Tifa Lockhart. Juegazo. Juegazo. Tiene cuatro movimientos, pero es un juegazo. Porque está lentiza. ¡Uh! ¡Vamos contra Cloud! ¡Uh! ¡Mercenario! ¡Afuera de aquí! ¡Vale! ¡Afuera de aquí! ¡Batón! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Uh! ¡La música! ¡Sí, señor! Me gusta el juego. ¿Se podría haber hecho algo mejor? Sí. ¿Está bien? También. ¡Uh! ¡Tifa contra Tifa! ¡Uh! ¡Uh! ¡También la música! ¡Madre! Este juego es impresionante. Mejor juego de la historia. ¡Toma que ve! ¡Ya! ¡No! ¡Fuera de aquí! Pero bueno, yo creo... Sí, sin duda alguna, es el mejor juego de la historia. No sabemos a dónde va Tifa. ¡Uy, Jango! ¡Jango desencadenado! ¿Por qué hace los buenos movimientos para todos los botones? ¡No! ¡Venga! 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 ¡No! ¡Espera! ¡No! ¡No! ¡No, no me lo creo! ¡No me lo creo que me va a ganar! ¡Venga! ¡Eh! ¡No! ¡He ganado yo por un pixel! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Bien! ¡Así me gusta! ¡Vamos! ¡Ret 13! ¡Digo, Jango! ¡Pobre Jango! ¡Más personajes! ¡Más batallas! ¡Uh! ¡Ah! ¡Son los créditos ya! ¡Ya! ¡No me lo creo que me va a ganar! ¡Pérate! ¡Que me... ¡Que me... ¡Que esto es con red! ¡Ah! ¡Y no tengo vitalidad ni nada! ¡Oye! ¡Esto me parece lo menor! ¡Lo mejor! ¡Los mejores créditos de la historia! ¿A ver qué? ¡Déjame en paz! ¡Dejame en paz! ¡Dejame en paz! ¡Pero levanta, Tifa! ¡Levanta! ¡Levanta! ¡Levanta, muchacha! ¡Levanta, muchacha! ¡Quieres levantar de él! ¡Muchacha! ¡Pero! 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 ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Tifa ¡Quieres levantar de él! ¡No entiendo qué ha pasado! ¡Pero bueno! ¡Son los créditos del juego! ¡Esto significa que me lo he terminado! ¡Increíbles juegazos! ¡Increíbles juegazos! ¡Increíble juegazos! ¡Nanco de la historia! ¿Hemos peleado contra Juffy? Creo que no, ni contra Sephiroth, ni contra Vincen. No es el mejor juego de pelear de Nanko, pero eso no quiere decir que sea malo, o por lo menos no es muy malo. ¿Podrían haberlo hecho mejor? Siempre se puede hacer mejor. ¿Y ahora por qué dispara? Tiene sus escenarios curiosos. Oye, ¿podrían haber hecho una segunda parte de esto? Tenemos el, ¿cómo se llama? El Dissidia, ¿no? El juego de peleas, bueno, tipo peleas de Final Fantasy. Y aquí, igual que en el otro que jugué el otro día, el Flying Dragon, le podrían haber metido toques de rol. Eso hubiera estado bien. Ya que son personajes de Final Fantasy, pues estaría bien. Bueno, pues vale, ahí hemos terminado eso. Vamos a probar los minijuegos. ¿Battle Infinita? No, Batalla Infinita suena un poco mal. Battle Runner, Battle Beach y Battle Panel. ¿Vale? Se coloca tus paneles en ambas caras de los paneles de tus componentes para cambiarle a tu color. Los paneles grises aleatoriamente pueden volverse de cualquier color. La velocidad es clave para este juego. Aprende a taclear para conseguir tu ventaja y cargarte a los, bueno, a los rivales. ¿Vale? Pues vale. A ver, ¿qué es esto? No lo entiendo. No lo comprendo. Vamos Square Enix. Carácter Pele. Es con Tifa al revés. Es con Tifa siempre. No le he dado a la start. Stop. Venga, vamos. A ver. A ver. Esto por aquí. 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 Ok. Fuera de aquí. Vale. Vale. Venga, a ver. ¿No? Vale. ¿Por qué? No, no sé lo que viene Por aquí No me lo creo por dos Venga ya Voy a jugar una más A ver si acaso Pero esto tiene muy mala pinta Venga va Venga Vale Pero ¿Por qué? ¿Cómo es posible? Que no Que no Que no Que no te quiero por aquí Que no te quiero por aquí ¡Empate! No hombre pobre Increíble Empate Desempatemos Y esto ya será La definitiva Este maldito juego Es un vicio Venga Venga vale No No lo puedo ver No, no Fuera de mí Fuera de mí No me entero de lo que está haciendo No me entero de lo que está haciendo Fuera 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 de aquí Fuera de aquí Fuera de aquí No No Me ha empujado Me ha empujado Eso no vale Eso no vale Me ha empujado Eso no puede quedar así Eso es trampa Ya Me ha empujado ¡Venga! No No, no lo puedo creer. No lo creo. Fueron ahí. No, no. Dejaste el chat. He ganado. Vamonos. Victoria. Victoria espectacular. Bueno, pues ya está. Con la victoria. Una más y ya está. Una más, pero... No hay nada. Ahí ya. Hay que estar muy rápido. Y por el lado aquí, ¿eh? Ay, qué error de ahí, creo. Un último error, claro. Vale, 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 vale. Creo que ya entiendo dónde se juega esto. Vale, 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 vale. Vale, quieto. Vale, 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 vale. Lo voy a dejar aquí. Bastante jugado. Vamos a ver otros juegos. Otros minijuegos. Este está bien, he ganado uno. Bueno... ¿Qué más tenemos? Battle Beach, se batalla en la playa Cliente, Battle Dash, corre por la arena hasta la meta, Battle Flag, corre para pillar la... vale, X y círculo correr y la otra acción, vale, X y círculo correr y la otra acción, que eso es lo único que me interesa y que esto es lo que tengo que hacer Battle Beach ¿Vale? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Alternativamente? ¡Ya está! ¡Ese es lo único! Pues vaya castaña Voy a correr otra vez Ah, vale Pero, pero, pero es imposible Es imposible Que le he dado todo lo rápido que he podido ¡Uy! Falta Claro, claro Pero no, que esto es... ¡Vamos! ¡Espera, espera, espera! ¡Espera, espera! Pero... Esto es imposible Esto es imposible A mí que no me mientan Esto es imposible Imposible Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos La mayor mentira de la historia La mayor mentira que se ha podido ver Bueno, nada No me ha gustado No me ha gustado nada Una mentira absoluta ¿Cómo voy a hacer eso? Eso no es posible Battle Runner Gran caza en el campo de batalla Usa tus skills para prevenir Para evitar que tus rivales ganen Vale No entiendo que hay que hacer aquí El de correr me parecía lamentable Arcade no PlayStation Creo que lo he tenido puesto antes en PlayStation Y aquí, ¿qué se supone? Que tengo que pelear ¿Vale? Clicate A correr Caca, ¿no? Caca Caca Me va a ir No, no, no Tifa, levanta Tifa, levanta Se me ha cogido la velocidad Cogí la velocidad Dice Ya Y a fuego al otro Vaya cosa más rara, vaya cosa más rara y más absurda, no la he entendido, finalmente Infinity Battle, y se va a dar, claro, modo survival, vale, y... y nada, pelear aquí un poco Fácil, fácil Estoy un poco cansado, creo que... Vamos a dejarlo por aquí... Uh, me diría que yo puedo hacer eso Uh, lo voy a hacer... Voy a hacer algo así Quiere, quiere pegar, quizá Gana... Uh, qué gana de milagro, qué gana de milagro... Pues nada, ahí lo vamos a dejar, ahí ganando, porque ya se ve que el siguiente va a ser derrota Así que lo dejo aquí Lo dejo ganando Y... Y así ganamos más Pues nada, amigos, este ha sido Airguides Juego de PlayStation, de peleas, de Namco Con los personajes de... Final Fantasy VII Algunos de ellos Y nada, pues eso, lo de siempre Espero que os haya gustado Ya sabéis Dadle a like, suscribíos a esas cosas que dicen los Youtubers No hemos visto el modo... Bueno, lo dejo para otro momento El modo especial que tiene Eh... Dadle a like, suscribíos a esas cosas que dicen los Youtubers Comentarme algo si me lo queremos comentar Y nos vemos en la siguiente ¡Hasta luego!